Es muy complicado explicar todo el viaje, porque el viaje empieza desde que decidimos dedicarnos a la música, que es algo bastante complicado. Somos gente que hemos crecido viendo películas de Steven Spielberg, tragándonos a Quentin Tarantino. Ese es el motivo que al final acaba funcionando como un imán y cuando llegas aquí no te defrauda en absoluto. Esto es algo más que un viaje, es una búsqueda de ellos mismos. Es su arca perdida encontrar su infancia y dejar de ser adolescentes. Es Los Goonies, un DeLorean con condensador de fluzo en la Catomi Plaza, el Club de los Cinco. Es caminar por las mismas calles, donde años atrás lo hicieron Van Halen y Mowgli Crew. Tocar donde lo hizo Jim Morrison, conocer al ángel particular de los Guns N' Roses y que ahora sea el de ellos. Visitar los estudios donde se grabaron sus discos favoritos. Cenar en la mesa preferida de Led Zeppelin rodeado de actrices porno junto al puto David Spade. Vivir en un sueño que no tendría que estar pasando, pero sin embargo, no puedes escapar de él por más pesimista que te quiera sentir. Porque insisto, nada de todo esto aún ha ocurrido, ni siquiera han pedido la primera limonada de litro del Rainbow. Esto es lo que vendrá, porque en realidad pasó meses después. Esto es Dream Rock. Esto es Uno. ¡Suscríbete! 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 Sonríe, es el sol, brilla más. Sonríe más, brilla mucho más. Todo sabe más, hoy es el sol y ser. Alex el límite, el batería de la tribu. Érase un hombre a sus baquetas pegado, majestuoso, valiente y desconfiado. Respetado por sus hombres y temido por sus enemigos. Es la parte metalera de uno y a su vez el único sensato. Todos querrían ser como Alex, porque todos querrían tener su melena, su tempo y ser socios de El Límite Rock Bar. Pero Alex solo puede quedar uno. Nadie más es capaz de comerse 50 huevos y beberse 50 cervezas antes de que cante el gallo. Lo sabe en Dios y San Pedro, no le provoques, que está de gira y saldrás perdiendo. Levy Star, alias Johnny Levi, cantante y alma del grupo. Soñador empedernido, asturiano y exiliado. Se licenció por la Universidad de las Calles de Los Ángeles en Guns N' Roses y en la de Liverpool en The Beatles. Viajero compulsivo, su guitarra y sus extraños sombreros le han seguido por medio mundo desde que el Oviedo abandonó la primera división. Fuera de casa ha vivido sin titubeos, misiones peligrosas y todavía le recuerdan en las ETTs de Londres y Madrid. Debe su fuerza sobrehumana al rock and roll. Fuente inagotable de inspiración. Ríete de Prince o de Calamaro. Levita hace un disco triple en un fin de largo mientras busca la canción perfecta. Daría su vida por la banda y todos sus componentes. Jero, Mr. J. Jero es el chico maravilla. Toca la guitarra como los dioses pero es fotógrafo, diseñador, hace webs, magia, videoclips, canta, friega y pasa el pronto. No tienes huevos a jugar un uno contra uno al básquet con él. Coleccionista de sombreros se cree que es negro y familia de Michael Jackson o Michael Jordan, según el pie con el que se levante. Phil Jackson lo tiene claro. Si quedan tres segundos de posesión, pásasela a Jero. Sergi es el puto amo. Bajista de uno pero mucho más que eso. Es la actitud del grupo, el rock and roll en estado puro y el tipo más noble que te puedas encontrar. Aficionado a los jabalíes y a las buenas peleas, está dispuesto a abandonarlo todo para seguir a la banda alrededor del mundo. Allá donde va Sergi se compra un bajo. Si no vas a ensayar, Sergi te paterá el culo y lo sabes, así que no le toques más los cojones y sal de casa. Su disciplina es envidiable y su amor por la música contagioso. Se levanta al alba para correr y ensayar antes del curro. Es el kung fu del rock. Hola a todos, soy el manager de uno, un grupo de rock al borde del abismo. Perdón, joven, ¿me podría tener una sacarina, por favor? Uno lo tiene todo para triunfar. Todo menos dinero, talento... No, sí, tal vez. Talento negativo. Uno lo tiene todo para triunfar. Todo menos dinero, sellos... ¿Por qué digo sellos? No hay sellos por ningún lado. Todo menos dinero, patrocinios, discográficas, caché, un buen manager... Mola, ¿eh? Seguidme. Sí, yo siempre lo tuve, claro, pero ellos no se creen una mierda de lo que les digo. La culpa de todo la tuvo un vídeo que hicimos juntos. No, mentira. Lo primero fue otra mentira. Alguien me dijo que eran la hostia. Una noche confusa de dispersión con mi gran amigo Kun, callejeando por los alrededores de nuestra adorada Gran Vía, el alcohol nos hizo tropezar con un espectáculo nada convencional. ¡Amor! 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 Pero estos tíos, ¿de dónde han salido? Yo vi a uno en la hora y fue a dos tías. Yo vi a uno por primera vez en toda la mano y bueno, fue la primera vez que les vi y es que me transmitieron un feeling que... ¡Guau! Les vi en el honkitón y fue a la leche, no sé. Tienen mucha energía, me encantan. Bueno, yo les vi a Costello, fue increíble. Tras confirmar que efectivamente teníamos ante nuestros ojos a la banda que llevábamos años esperando... ¡Estoy muerto de hambre, es a la hostia! Sí, podrían valer. ...ideamos un plan para sacarlos de la calle y llevarlos directos al estrellado. Así que decidí buscarles un manager competente que les sacara del fango. ¿Sabes cuál es la putada? Que estaban todos pillados y a mí me sobraba algo de tiempo. ¡Coño! El camino al éxito está lleno de fracasos. Cuanto antes aprenda a convivir con ellos, mucho mejor. De los cuatro, el que no progresa adecuadamente en esta materia nunca es Levith, que tiene sus propios demonios. Por eso decidí gastarle una broma llamando a mi amigo Bolo. ¿Bolo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? Soy Nacho. Lo que viene a continuación es la verdad, toda la verdad, and nothing but the truth of my black ass. Estábamos dándole vueltas y es que uno necesita a un manager, un manager de verdad. Que digas de verdad y me estés mirando a mí, pues a ver, es que me siento valudido y me siento, como se suele decir, como piropeado, ¿no? Pero es que la banda no me convence, no le ve muchas órdenes. ¿Qué es lo que no te gusta? ¿El sonido? Casi nada. Nacho, siento ser tan sincero, casi nada. Por ir más en concreto, ¿qué te parece el disco? Pues una auténtica basura, sinceramente. ¿Te sorprende un poco? ¿Eh? Sí, negativamente, sí. Sí, 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 sí. Sí me sorprende negativamente. Como hobby, para pasar rato, bien, pero que no tenga o no albergue pretensiones profesionales, porque entonces habrá decepciones, habrá mosqueos, una cosa que me parece un poco moña, ¿no? Como un disco, en dimensónica. Ya te lo he dicho antes que falta de producción, de sonido, de fuerza, de carácter, de temperamento, de visibilidad. ¿Qué haces? Estamos hablando de falta de talento. Ah, talento. Ese es el jugador de la sección brasileña, ¿no? Talento. Talentinho. Talentinho, sí. Ese es el jugador de la sección brasileña. Eso lo has dicho tú. Yo creo que, bueno, lo que nos está queriendo decir es que a este grupo le faltan pelotas, también. Fatalidad. Bueno, sí, sí. Lo que pasa es que quizá la parte positiva que yo no he podido captar es porque no se ha visto el viento. Y ya solo me queda una pregunta. ¿Cuál es la canción la que más te ha gustado? No, pregúntale por el vídeo, porque se le parece una puta mierda ya directamente. Vale. Pero bueno, no es que nada. ¿Qué parece? ¿Qué parece? Déjale que hables y a mí ya me enojura lo que es más. Que os den por culo y yo me enojura. No, no, no. Es que eso, ya tenéis. No, pues eso, ¿no? Venga, Ale, yo saludo de comas así, tronco, joder. Me he venido a charlar, ¿no? Yo tengo mi propia opinión. Si no he estado de acuerdo, no pasa nada. Vamos a hablar como amigos y nunca sabemos en qué puede quedar una conversación, tronco. Venga, te hemos... Venga, te he necesitado algo así. Vamos a hablar como las civilizadas que somos. Sí, esto es positivo. Esto es positivo. No, 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 no es positivo. No tiene sentido que te enfades porque alguien opine sobre lo que haces. No, no, es que no estoy nada de acuerdo. Seguramente cuando yo me vaya digas... Ah, va, no me escucho. El solipollas de bolo se acaba de ir. No. Nada, no, no. Seguramente, no, es que no estoy nada de acuerdo. O sea, no sé qué hacemos aquí, ¿no? Oye, no quiero interrumpirlo, pero es que tengo que ir al baño. Me he tomado dos pocas más seguidas. Está aquí. Pero yo antes de que se me olvide si eres tan amable me encantaría tener un poco dedicado, por favor. Vale, o sea, que antes de marcharme voy al baño si eres tan amable porque no quiero que se me olvide. De hecho, es que lo he venido preparado. No es casual y quería quedar bien, sino que lo hubiera llevado a un gato al recuerdo de tu cuerpo. Disculpadme un segundito, por favor. Nada, tranquilo. Está aquí, aquí a la derecha. Al fondo a la derecha, como en todos lados. Sí, como en el que está al fondo a la derecha, lo vayan. Claro. Gracias. Disculpadme un segundito, por favor. Nada, tranquilo. ¿Lo ves? Tonto. Si tiene que se lo firme a la zona de por el lado. No, claro, te está diciendo que se lo dedique, no... Eso va del dinero, además, es normal. Sí, bueno, tío, se va a forrar a nuestra cuenta. La apuesta segura, un LiberSonic ha firmado, joder. Puño y letra. Además, mira, se ha dejado la libreta y las gafas. No, te dibujo unos ojos en las gafas. No, 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 para, para. No, no, para, para. No, no, para, para. Vamos a sacar unos ojos en las gafas, tío. Cago a la puta, veis, no la vamos a sacar a la hora, que lo tenemos muy cerca. Que no, tío, unos ojos, unos gafos. Estás a punto de tener un manager de verdad. Que no, tío, unos ojos en las gafas, que le va a parecer gracioso, tío. Venga, vale, otra vez. ¿Qué pasa? Espero que me disculpéis. Son unas gafas, creo que son mías, ¿no? Sí, de las etapas. Ah, que les gustan. De hecho, me las estaba probando, oye. Tú no me las quieres quitar para probarse, porque son unas gafas acojonantes. Son cojonudas, como los espárragos. Sí, sí, sí. Bueno, estas, y de la sopa están que te cagas, además. Muchas gracias. Me ha gustado eso. Gracias por la poesía y la música, querido. Muy bien, gracias. Muy amable, tronco. Espero que te guste a partir de ahora más, hombre. Seguro que... Mano dura, hace falta. Sí, el grupo es una auténtica mierda, pero me gusta tener el disco quemado. Muchas gracias por venir, tío. Ten por el culo a los dos, ¿vale? Lo estamos petando, Levi, tío. Que no, tío, que vamos a estar petando ni nada. Esto es una mierda, tío. Todas las puertas parecían cerradas, así que la situación obligaba a tirar de amistades. Estos tíos que veis aquí apostaron fuerte por nosotros. Los buscaron un teloneo en la sala Heineken a condición de que vendiéramos unas cuantas entradas y dejásemos el pabellón bien alto. Tocaríamos con el Bruce Springsteen chino, Chu y Yen, y si lo hacíamos bien, sería el primer paso para avanzar en la dirección correcta. Buenas tardes. Estamos aquí, al lado de la FNAC, a ver si conseguimos vender alguna entrada para el concierto de la Heineken. Hay tres resacosos, solo ha podido venir Levi, que, bueno, está ahí defendiéndose con su repertorio Beatles. Herramientas que tenemos. Un flyer, el más barato que había, 60 pavos en blanco y negro. No se ve ni a qué horas el concierto ni dónde. Y las tarjetas más chuscas que se pudo hacer un manager nunca. De todas maneras, la situación más dramática la hemos vivido cuando hemos tenido que pedir, o bueno, Levi ha estado tocando, para sacar dinero para las cintas. Lo que han traído los colegas. 6 de la mañana un cielo rosa y azul. Es el calor de una sensación. Ayer las cosas no me fueron muy bien. Por el miedo a pensar, por el miedo a perder, que digo. Tranquilo y levanto de la cama. Tranquilo, no me pasa nada. Tranquilo, las sorrisas a mi cara. Hoy he descubriendo que... Vamos a ver si Wee Puss se viene el jueves a la Heineken al concierto de uno. Tengo un pase para el Backstage para ti. Y ya está. Adiós, Winnie. Adiós, Winnie. Mira, y tú, mi road manager, te ilustras sobre el tema. Es el primer día del resto de mi vida. Respiro el aire, que me da la vida. Abro las ventanas para que entresol. Nada ha cambiado, pero todo es mejor. ¿Qué te parece? Todo el público del mundo para ti. ¿Qué me parece? Nos vamos a petar, broco. Nos vamos a petar. Me parece una puta mierda. Miro por la calle envuelto en felicidad. Oye, ¿me vale una canción de esta chica? Si a las 7 no volvemos una entrada, nos tiramos. Sigue, sigue, que lo estamos petando. ¡Joven! 24 horas antes de la gran cita en la Heineken, enteloneando a Quillan, decidimos tocar en Asturias nuestra padre querida por darle algo de emoción frenética al asunto. Y esto es lo que aconteció. ¡Fuerto, bienvenido! ¿Cuál es mi cámara? Esta, la única que hay. Era un chiste sin gracia. Sí, bueno, en fin. A mí me parecen unos cretinos con suerte y trabajar con ellos es un auténtico coñazo. Todo el mundo está haciendo lo que les a los cojones todo el rato. Si no, se está emborrachando uno, el otro está de compras. Entonces es muy difícil tenerlos a todos, digamos, para rodar y captar realmente la esencia que yo como director, la visión que tengo. Eh... A ver cómo abordo el tema. Esto, o sea, es decir, cuando yo digo una cosa de hacerla... Tengo a Isma, que es de Senegal, y puede salir con nosotros. ¿Qué no se vaya? Sí. No, pero es que la idea era que salíamos rodando a la mujer, no con un... No, para esto, toma... Vale, no te preocupes, me lo miro ahora. Pero, vete mirándome la... Ojo, ojo, espera, espera. ¿Cómo me p***? Mucho. O sea, que absorbe la luz, vaya. Sí, sí, sí. Vale, venga, luego, vale. ¿Me traes mujeres? Mujeres. Vale. Todas las que puedas. Vale. Vale, como tú... Vete mírame, no. No, no, mírame cuando te hablo. No, no, mírame cuando te hablo. Entonces me parece una pérdida de tiempo estar aquí... con esta panda de gilipollas. No, no, mírame cuando te hablo. Y bueno, ya he trabajado para ellos. Es decir, les he hecho el favor de trabajar con ellos. ¿Pero qué fue antes? ¿Tamaica no el problema? No, empezamos con el videoclip, el cuento de la niña, la... La mierda esa. ¡Amigo, dámelo mío! ¡Quiero lo mío ahora! ¡Quiero grito, joder! ¡Aaah! ¿Dónde está la pistola? ¿Por qué? Vale, yo voy a mucho tiempo contigo. Ah, sí, lo llevo porque me salvas cojones. Pero hablando de Ginete Fantasma, ¿qué tal? ¿Qué tal? Estás a note. Está bien, corta. ¿Cómo notas de episodio a episodio? Por unos acuerdos les hice el favor de meter un par de canciones de ellos en la banda sonora de mi serie, Ginete Fantasma, que ya sabéis todos que podéis verla en gentesfantasma.com. No, no, no nos dejan publicidad aquí. Ya, gentesfantasma.com, gentesfantasma.com, ya lo he dicho. ¡Es el primer día! Ahora, ¡es el primer día! ¡Queremos luz en el público! ¡Hispalmas! ¡Hispalmas arriba! ¡Es el primer día! Ahora, ¡es el primer día! Ellos cierran y cada episodio con las tres partes del espejo y entonces se hace publicidad del grupo, entonces creo que le viene bien al grupo por la cantidad de visitas, prestigio y reconocimiento a nivel social que tiene la serie. ¿Pero tú cómo cuentas las visitas? O sea, noto cierto retintín, puede ser en tus palabras, cierta ironía, cierta... Sí, pues a lo mejor yo voy a dejar fluir aquí una hostia. ¿Puedo dejar fluir una hostia? ¡Puedo dejar fluir una hostia! Sueños, sueños. Soñar con lo imposible y hacerlo realidad. Piensa en todo lo que has deseado toda tu vida, tío, y... ¿sabes? Luchar a muerte por conseguirlo. De eso va uno. Es como compartir la soledad con millones de personas o yo qué sé, o saber... Espera, que tenemos que ir para allá. Hacer realidad una leyenda. Estamos aquí haciendo perfiles tipo James Dean. Estamos en gigante. Voy a ver si me dan un pequeño trozo de tierra y saco petróleo de él. Esto es lo mismo. Quiero que me den un pequeño trozo de rock'n'roll y sacar petróleo de él, ¿no? Vamos a poner música. Nosotros somos un power trío. Deja el macarra del grupo. Corre, corre. ¿Por? Corre, corre. Cierna, os que embeci vas a acabar allí. Oye. En la bolsa, en la bolsa. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 bajos. Y yo me estoy volviendo gilipollas con tanta cosa aquí. Estamos en el Guitar Center de Los Ángeles, la tienda más importante de guitarras del mundo. Aquí es donde se compran las guitarras desde James Hetfield, Slash, Kim Hammett, ZZ Top, cualquiera. De todas esas estrellas, te las puedes encontrar aquí comprándose un juego de cuerdas. ¿Por qué estamos aquí? Pues muy sencillo, porque Sergi quiere comprar un bajo así estilo angelino, estilo motricru. Y por ahí anda, buscando un bajo negro así cañero. Vamos allá. Sergi, pregunta un poco, ¿por qué te quieres comprar un bajo? Porque estamos en la cuna del rock y traerte algo de aquí mola. Porque estamos en la cuna del rock y traerte algo de aquí mola. Sergi Freebird, porque mola. Pues nos dirigimos al Canters Deli en Fairfax a desayunar. Un rico desayuno americano en un sitio que os sonará de haberlo visto en mil películas. La última que recuerdo haber visto es Be Cool, en la que aparecía el sitio en cuestión. ¿Se pegan a tiros ahí? No, es donde deciden los matones qué es lo que van a hacer, me parece. Aunque faltaba un día para que yo, manager, llegase a California, estaba tranquilo. Porque sabía que el ángel particular de los Guns and Roses cuidaría de los chicos. Les daría de comer y se preocuparía de que se sintieran como en casa. Solo hay una persona en el mundo que sabe tanto de los Guns como Mark Hunter. Y no es otro que Levi-Stad. Le conocí a Mark mientras terminaba su doctorado en Slash visitando el Canters Deli. Era un viaje muy especial, por cierto, pero esa es otra historia. Lo del Kibit Room es el Canters. En la parte de atrás hay una sala donde me ponen las fotos de los grupos que le gustan, que le ha ido sacando durante un montón de tiempo. Y un empleado del Garito le dijo que si podía hacer un concierto un día ahí. Porque él tenía un grupo y esa zona que es un bar, pues dijo, oye, ¿podemos hacer ahí un conciertillo? Dijo, sí. Y empezó a convertirse en una sala de conciertos porque luego llegó otro tío y dijo, oye, ¿puedo tocar yo los martes y yo los miércoles y yo los jueves? Así sin parar. Entonces se convirtió en una sala. Precisamente el Canters se acabaría convirtiendo en nuestro cuartel general durante todo el tour. Y por eso tocamos el Kibit Room, que es como bautizaron esa pequeña sala que tiene. Bueno, estamos a 45 minutos de tocar en el whisky, el primer día, jueves, y los nervios están de pico de pardo. ¡Quieta esa cámara! Levi, Levi es un tipo que no sabe disfrutar el momento a veces. Sí. Está a punto de tocar en el whisky a gogo. Y está preocupado. Sí, estoy muy cabreado, de hecho. Pero suele ser habitual en mí, ¿eh? Nada, vamos a ver si me logro tranquilizar. Venga, tranquilízate y dalo todo en ese maravilloso escenario que por cierto no nos han dejado grabar. No, no, pero bueno. Pero por otra parte voy a tener la oportunidad que no tenía desde hacía tiempo de dirigir a un tipo que se llama Joe con las cámaras. Y a su amigo, que no sé si es cuál de los dos es más freak y más raro. Sí, el primer tipo que nos ha enseñado en la sala de realización era bastante... Bastante... Entrañable. Bastante entrañable. De unos 70 años y llevaba un pedo a las 4 de la tarde de seguramente whisky a gogo. Importante. Espero que el tal Joe no beba tanto. Oye, pero él dijo que Joe a lo mejor no era capaz ni de hablar. Joe no era capaz ni de hablar y yo chapurré un poco el inglés. Lo entiendo, pero a americanos borrachos no. Así que nos vemos en el whisky a gogo. Bienvenidos al whisky a gogo. Put your hands together for uno. Make some fucking noise. ¡Gracias por ver el video! 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 El día de ayer fue increíble, el concierto fue absolutamente impresionante, a toda la gente que estaba allí parece ser que le ha gustado, después del concierto nos fuimos al Rainbow Bar & Grill, donde el jefe, el manager del bar, nos presentó a Lemmy de Motorhead. Nos llevó a hacernos una foto con él y luego nos sentó en la mesa de Led Zeppelin para que continuásemos cenando y alargando la noche y hoy lo que toca es desayunar un poco con canters e irnos a Hollywood Boulevard a conocer todas las estrellas de la fama y etcétera, etcétera. ¡Nos vemos! La amistad entre Levi y Mark se acabó trasladando a todo el grupo y terminó convirtiéndose en una conexión casi cósmica con él y toda su familia. Entre los muchos favores que Mark nos hizo, estuvo el ahorrarnos 550 dólares en alquiler de equipo al conseguirnoslo para los conciertos del Mint y el Kibitz Room. Nuestro polémico director todavía nos maldice por no haber rodado unas escenas en este callejón tan guay. Muy buenas, estamos aquí en el tercer día, vamos a entrar en Ameba, la supertienda de discos, donde después de haber conseguido que nos devuelvan 550 dólares en el SIR, vamos a gastárnoslo todo en discos. Y además, como el CD ya no vale nada, vamos a regalar los dos discos de uno para que los tengan allí por la letra U. Este es el primero de los retos y el segundo, conseguir que un grupo de gente repita Ginete Fantasma, donde tenemos la banda sonora puesta de uno, que cada episodio termina con las tres partes del espejo. ¡Corre! 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 Follow me, guys. La verdad es que han venido todos los extras que queríamos. Ya que estamos acreditados ilegalmente, vamos a... Aquí tenemos sitio para gastarnos 550 dólares y menos también. Vamos a irmos a encontrar a Alex. A ver, vamos a buscar la letra U para dejar los CDs. A ver, vamos a buscar la letra U. ¡Uuuu! W... ¿Estoy grabando? ¡Eh, te tengo! Vamos a irmos. Y más que ahora es el momento en el que a ti lo cojas, lo llevas a caja y no le pasas por el pedido de barra. ¡Eh, Sergio! ¡Espérenlo! ¡Ay, es donde U2! Pueden los delante de U2, por favor. Me gustaría estar delante de U2. Aquí está. Ahí se quedan. Chicos, os quedáis en dos anteriores. ¿Y ahora es el disco? Hay que ir cogiendo, hay que ir cogiendo. Y ahora vamos a por la prueba número 2. Yo sigo grabando indiscriminadamente. ¡Ah! ¡Ah! ¿Una vez? ¡Una vez! ¡Una vez! ¡Una vez! ¡Una vez! ¡Una vez! ¿Cuál es la última parte? Primero en Fox. Dinetesfantasma.com, primero en Fox. Aquí van los 550 pavos y nos vamos con dos vinilos de Guns N' Roses, dos ediciones bien guapas de la Petite. Y también tenemos aquí el catálogo de los Beatles. Mucho más barato por el cambio, que para algo sirve por lo menos el euro. Y añadamos esto a esta portada de revólver. Un revólver de vinilo que no hace daño y viene muy bien también. Y este va para el límite. Lo vamos a plantar allí para que vea la gente el estilazo que tenemos. Y nos siguen faltando 200 dólares, vamos a seguir buscándolos. Ya está Sergi comprándose algo de metal. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Tool! Discado de tul, pero esto es muy barato. ¡Máñale! Los precios han caído tanto, estamos a punto de entrar en deflación en esta tienda. Soy la mirada de Al Pacino. Soy un cuento que no tiene final. Soy, soy. Aquí hemos conseguido completar los 550 dólares gracias a esta cajita de Kiss, la edición especial que te cagas del 10 de Pearl Jam. Y lo completamos con el disco más vendido de toda la historia. Y si todo el mundo tomara como ejemplo ese tipo de actitudes, sacábamos claramente a la industria de la crisis. Un abrazo. Gracias. Excelente. Vamos a los estudios de Jim Henson, donde nos ha invitado Germán Villacorta. Están en la Brea, por cierto. En la Brea 14-16. Donde vamos a trabajar con alguien que ha hecho cosas muy interesantes. Perdona que te interrumpa, querido amigo. Pero es que este señor ha trabajado con Bob Rock. ¿Eh? Y con Betano Bryan. Y con Betano Bryan. En el 4 de Star Temple Pilots. Exactamente, no. Y ha trabajado con gente muy grande. ¡Grande! Y allí que vamos, a enseñarle nuestro disquito. Vamos a intentar hablar con un productor a ver qué tal va la cosa. Qué puta madre, además. Estamos junto al estudio original donde grababa Charlotte. Creo que es algo interesante. Y ahora nos vamos a los estudios de Jim Henson, donde está Germán. Como os habíamos dicho antes, porque esto es Hollywood, amigos. Hollywood. Perdón. Hollywood. No más. ¿Por qué? Aquí el grupo se está poniendo como cerdos porque han dicho que es gratis la bebida, entonces no sabemos cómo los vamos a controlar. Lo que se está hablando aquí ahora mismo es que si nos dijeran que tenemos que hablar un disco aquí va a ser algo duro, algo arduo, debido a que hay muy pocas instalaciones. Es como todo muy pequeño. Yo tengo que añadir que solo tendría que dejar mi trabajo y a mi mujer. Pero por lo demás... Se puede hacer el encuentro, ¿eh? Se puede... Se puede hacer... Además, cambiaríamos... Lo malo es que dejaríamos las empanadillas del brillante. Eso sería un problemita. Pero... A cambio, querido amigo, tendríamos las ricas, jugosas y estupendas hamburguesas de la gran hamburguesa que tenemos. Y a mí me lo podemos decir. Tenemos grabada que dijo... Hombre, Joseph. Ya. Es que da pena. Sí. ¿Eso es lo que da pena? Que no haya leche, tío. Consiguimos leche. Mientras esperábamos al productor Germán Villacorta y la leche para el café, decidimos rodar una sitcom para pasar el rato. Una telecomedia, vaya. Bueno, esta casa es una señora. Sí, soy Nacho Adorno, el manager de uno. Un poquito de leche aquí a la 515. De 500 a cualquiera. Es genial, tío. Parece tu nevera, creo. Estos son tres tomates que van a cruzar la carretera y de repente, justo cuando van a cruzarlas, suena... Cacho. La mierda es el chiste. Me dejó un regalo. Me cago en tu puta madre. Estás a punto de hacer un contrato multimillonario en alguna discográfica y luego se te ocurre plantarle pinos a este señor. Coño, coño, que... ¿Tú qué pasa, que cagas con gafas? Está a punto de entrar, Germán. Levántate y pon ahí unos inciensos, guapos. Unos fósforos. Y luego, The Machine grabó su Battle of the Lay, donde aún resonaban las baterías de Lance Ulrich del Black Álbum de Metallica. Escasos metros de Billy Bob Thornton imaginando sus noches de sexo con Angelina Jolie. Durante la cena posterior al segundo concierto del whisky, tuvimos grandes conversaciones con Germán y nos dio buenos consejos para la grabación del próximo disco. Aunque nos sentíamos como en casa, llegó la hora de salir corriendo hacia el Mint, otro sitio legendario de conciertos donde por un par de días no pudimos telonear a Ben Harper. Antes que uno se subieron a ese escenario, artistas de la talla de Stevie Wonder, Paul McCartney o Mick Jagger. Al fin y al cabo, no había que estar muerto para ir al cielo. El King of the Meme. No, 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 no. Just run the joint. Glad to have you. See you in Spain. Ok. Hey, peace Bruno. Hey, peace Bruno. You the best. Hey, peace Bruno. Hey, you're the best. ¡Suscríbete al canal! ¿Te acuerdas del tipo clavaba a Morgan Freeman de la presentación de Jamaica No Problem? Pues fue él quien nos cerró el concierto en el Mint y nos puso en las manos de su hermano Curtis, que desde ahora también lo es nuestro. Tras el concierto nos invitó a cenar en su estudio de grabación y se creó un rollo tan especial que terminamos la noche rodando el tráiler de la segunda parte de Jamaica No Problem. ¿Quién es? No, no te preocupes, es de mi amigo. ¿Que trabajas conmigo? Solo asegúrate de que ese chico tenga mi dinero mañana. Sí, mañana. No quiero ningún problema. Ok, ok. No quiero ningún problema, ¿verdad? No hay problema. Sí, sí. ¿Quieres un poco? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Karin? Vamos. ¿Cómo ha ido el trato? Yo ahí no me he enterado de nada. Bueno, Curtis este es un poco un tipo raro, pero bueno, ha ido bien. Ha habido unos pequeños cambios y... Una joda, ¿tío? ¿Cambios de qué? Nada, ¿cómo? Una tontería. Hay que ir a cobrar un dinero. ¿Cómo dinero? No eran unas cosas de unos muebles, una mudanza, ¿eh? Bueno, aquí, mira. Dime, olvídate de esto. Los Ángeles es un territorio de vida. Es una mina de oro, tío. Podríamos ser los próximos Tony Montana. No lo olvides. Ah. Eh, vale, vale. Me debes 30 dólares. Vale, no me olvides. 30 dólares? ¿Qué te voy a llevar? ¡Eh, eh, tú! ¿Qué tal? Yo tengo ya. I'd like to thank Rock Indian for sending the boards to the states. Thanks. Yeah. I hope to see you in Madrid, man. Let's go down the islands and get some sun. Until then, good trip home. Thank you very much. Thank you very much. Yes. Yadume. Me ha gustado todo. Rock and roll, por donde vas. Hay rock and roll. Hay rock and roll. Comiendo, cenando, andando. Fue curioso una anécdota en el Whiskabogo con Mark Hunter. Que ese día por la mañana fuimos al Canter. A desayunar, comer, cenar, porque es lo que hacemos. Y me compré un par de camisetas del local. Entonces, esa noche, ya que nos ibas a hacer las fotos, Mark, pues, joder, de sorpresa quería ponerme esa camiseta. Entre comillas, de sorpresa, bueno. Para que las fotos y eso de él viese que, joder, que hay un compromiso mutuo, ¿no? Decir, joder, yo me encargo de darle publicidad a tu sitio, yo que sé. No sé, un poco el ese. Y de repente, las camisetas se quedaron en la furgoneta. Y yo, me cago en la puta madre, con los instrumentos ya colgados y vamos a empezar rápido. Oye, que tenéis que empezar ya, no sé qué tal. Y encima, y estaba Mark Hunter con la cámara de fotos. Y de repente le vi, le dice, tío, es que el Jero está cabreado porque, joder, la camiseta que se iba a poner del Cantor, no sé qué, la tiene en la furgoneta, no sé qué tal. Y de repente... La siguiente escena es... La siguiente escena es, él llevaba su propia camiseta, que esa ni se vende nada ahí marroncilla ahí con el logotipo clásico del Cantor. Y me miró y de repente, sin mediar palabra, empezó así, se quitó la camiseta, me la tira y yo, joder. Me quité la camiseta, digo, le di la mía, me la puse y concierto. Mark Hunter, ¿quién es Mark Hunter? ¿Qué ha pasado? Mira el libro, mira todo. Y de repente comportarse así con nosotros, diciendo, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué? Mark Hunter, ¿qué pasa aquí? ¿Qué darías tú por parar el tiempo? Por un segundo infinito. Por no llegar al final. Cada vez que sé cómo está el mundo musical ahora mismo, ¿tú crees que la música tiene salvación? Sí, creo que la música ha cambiado en los últimos 20 años. Y antes de ser que las bandas en la calle, le damos a seguir y 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 a seguir. Y ahora tienes que pagar los clubes a tocar y le damos en y a seguir. Y no es lo mismo, no es lo mismo como lo que era. Me parece que la única manera de hacer es que alguien descubre que tienes la habilidad de la música, la habilidad de la música, la habilidad de la música y la habilidad de la música. Y ellos ponen tu canción en un video game o en un TV show de algún tipo, y luego de ahí, la gente se descubre a ti en la Internet. Y luego te vuelve grande y luego te vuelve Sonny. Caos susimos. De hecho. cuando lo decepciona, Liz Lenni, Ibu, Me Ford. No volveremos nunca más a ser los mismos. De hecho, no volvimos a serlo. Lo mejor de que te concedan un deseo es que te vuelves adicto a hacerlo realidad. Y empiezas a sentir que tienes el control de la situación. Entonces decides mirarla al destino directamente a los ojos. Ahí te gana su respeto. Eso te da fuerzas para no necesitar el de los demás. Gasolina para mil kilómetros más. Energía para aguantarle 12 asaltos a cualquier litigador que se cruce en tu camino. Todo es mucho más real en este microclima. Desde aquí los ataques no te alcanzan. El dinero y el juego sucio pasan a un segundo plano. Las voces de los necios comienzan a apagarse. La tensión se acerca mientras se abren las puertas que nos permiten por fin salir a escena. Y ya estáis en el centro de los negros. Los que queremos llegar a ser, pero todo esto no tenía por qué estar pasando y, sin embargo, pasa. Porque hacemos lo imposible porque pase. Porque todo esté fuera de control y ni siquiera nosotros podamos escribir el guión. Somos los apuntadores más cojonudos que nunca tuvo el destino. Y el destino sí, créetelo, está en nuestras manos. Libersónica, camino a Hollywood. Toma uno, plano uno. ¡Acción! Empieza por un colapso de locuras de tu vida anterior. El desastre de fantasías, asustados por la inhibición. Lo mejor de tan, tienes algo más. Con la furia descontrolada por la puerta que se quiere cerrar. Hoy tendrán un dedo por respuesta a los que abusan del poder sin pensar. Estamos rodeados de estrellas. Vamos a ver qué tal queda uno rodeado de cantos. No se puede controlar. Gritar al cielo que nadie me cambia. Ya no puedo cambar. Todos de ansia. Tengo magia, tengo magia. Libersónica. Como en una montaña rusa, disfrutando de la velocidad. Los magiaestros de los coches. Vamos a ver los magiaestros de este coche. ¿Magiaestros de este coche? Seguro que hay un cadáver dentro. Estoy convencido. Están diseñados para meter cadáveres. Libersónica. Gritar al cielo que nadie me cambia. Libersónica. Ya no puedo calmar tu ausencia, tengo magia, tengo magia. Live the soul and come, porque te quiero, y sé que lo haré para toda la eternidad. Cada humor es una estación, yo lo sé pero quiero gritar, dormiré, me iré lejos de aquí, escapar es algo dentro de un fin. La voz en un blog cayó y sabes, amor no sé qué pasó y no, no debía ser yo. Y quieren saber de color fulgor y nada, valdrá porque iba en pasión. Y ahora vuelves a darme sufriendo adiós, estoy diciendo adiós, gloria para ti. ¡Suscríbete al canal! Libre sonica, como azúcar, descansando en una taza de café, ¿qué puede pasar conmigo? He dicho, todo da igual y no sabes por qué, debería regalarte algo digno. Pero miro dentro de mí y solo encuentro vacío al volcar mi corazón sobre el papel. Para ocupar el espacio de la intriga, para tu mente una pregunta en el abismo, ordenaré mis palabras en forma de flor. Y dejaré una sonrisa, porque eso es lo que quiero al final. Mientras seguiré preguntándome para qué vivimos. Te seguiré buscando libresónica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!